Bueno, ahorita lo que tocaste antes del corte, yo creo que es, hijo, súper importante. De repente, cuando nos van a hacer el favor, porque bueno, yo lo tomo así, ¿no? Cuando una de mis hermanas o mi mamá me hace el favor de cuidar a mi hija. Entonces, yo en el momento en que me hacen el favor, les entrego, o así con todo y como dices tú, con todo y pompas, ¿no? O sea, le puedes decir y la, la, la. O sea, aunque regularmente, pues, no estás de acuerdo en que nadie le hable fuerte o le dé un correctivo a tu hijo, ¿no? O sea, regularmente a nadie nos gusta que en ningún momento toquen a nuestros hijos. ¿Qué pasa, hijos de María, cuando tienes esa necesidad? ¿Lo tienes que hablar directamente con tu hermana y decirle, bueno, necesito que me la cuides, pero esto no te da la libertad de tratarla como si fuera tu hija? ¿Cómo entiendes eso? Mira, de entrada sería desde buscar, o sea, desde ponerme a pensar y evaluar quién podría cuidármelo. Si definitivamente no tengo otra opción más que dejarla en casa de fulanita de tal, que puede ser mi mamá, la hermana, el hermano, la cuñada, quien sea. Voy, estoy dispuesto a dejar a mis hijos o a mi hija o a mi hijo con esta persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a los demás, les sabemos virtudes y defectos. Entonces, cuando lo consideren, consideren que van a entregar a sus hijos también a los defectos de esta persona. Todos tenemos defectos, claro. Pero no es lo mismo que sean los de papá y mamá, que sean los de los tíos o los abuelos. Cuando ya la necesidad es tal y definitivamente se tienen que quedar con alguien más, lo platicas tanto con tu hijo o los hijos como con la persona que los va a cuidar. Al hijo que le vas a decir si te pega, si te ofende, si te humilla. En muchos casos también se dan de abuso sexual. Si te toca, si te pregunta cosas morbosas, si cualquiera de estas situaciones, me lo avisas luego, luego. Claro. Y hablar también con la persona y decirle, oye, mira, primero, como dices tú, te agradezco infinitamente que cuides a mis hijos porque obligación mía. Claro. No es tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad, pero te voy a pedir. Mira, no me gustaría que hubiera un problema entre ustedes o que le faltes al respeto o que le levantes la mano. Si hace algo muy malo, dime a mí, por favor, aguántate tantito y yo hablo con ella. Lo corrijo, claro. Y yo lo corrijo. Porque cuando de entrada ustedes como papás autorizan a otra persona, la otra persona se va como hilo de media. Porque se siente autorizada. Incluso hay muchas amenazas, y lo veo en el consultorio, que los niños dicen, es que me pega. ¿Y por qué te pega? O sea, porque dice que le va a decir a mi mamá y que mi mamá me va a pegar peor. Y los niños de verdad creen que a la mamá le va a pegar peor, ¿no? Y tú cuando hablas con la mamá, no, pues sí, sí le hubiera pegado, pero a lo mejor le hubiera yo jalado la oreja o algo. Entonces, no corramos ese riesgo, porque de verdad es muy peligroso. Exacto. Y vamos, ahorita, bueno, yo lo toqué a la mujer en una situación, y también depende mucho de cómo eduquemos a nuestros hijos, cómo se van a portar en otro lado. Claro, digo, si saben que deben respetar a lo mejor los muebles, difícilmente se van a subir a un sillón a brincar y no los van a regañar por eso. Pero bueno, yo toqué el tema leve. Tú tocaste un tema muy fuerte, José María. A veces, pues hay mucha gente que por necesidad deja el hijo con el vecino. Sí. O sea, con gente que, digo, si entre familias se dan cosas difíciles, imagínate con personas que no tienes ni la menor idea de cuál es su educación, ¿no? Y los riesgos que corren, ¿no? Como lo que toqué ahorita del abuso sexual, que es súper común en Puebla, súper, súper común. Entonces, yo diría hoy lo mismo que he dicho en otros programas, ¿no? La comunicación con los hijos es primordial. Platicar con los hijos hasta cansarse, hasta saciarse. Claro, creerles. Creerles. ¿Quiénes son las personas con las que voy a estar siempre por designio divino? Mis hijos. Entonces, ¿con quién voy a platicar? Con mis hijos. ¿A quién voy a cuestionar? A mis hijos. ¿Y a quién voy a apoyar a mis hijos? Entonces, ¿sabes qué, mi rey? ¿Sabes qué, nena? Si llega a pasar esto, inmediatamente me dices, no tengas miedo, no te voy a regañar, no te voy a pegar, estas cosas pasan, y tampoco generar en ellos miedo. Exacto. Porque esa es la otra parte. Exacto. ¿Cómo nivelas eso, José María? Porque igual, si te vas y lees la cartilla, me acuerdo, cuando éramos jovencillos, ahí que íbamos a la disco, me acuerdo que mi mamá siempre decía, este, no tomen nada abierto, no sé qué, no sé qué. Y terminaba siempre esa frase con balazos al suelo, ¿no? Era así como, ya sabías todo lo que tenías. Hasta morir, ¿no? Exacto, todo lo que tenías que cuidar, pero de repente, o sea, tú, digo, en ese tiempo no se usaba mucho eso de los balazos, ahora desgraciadamente, pues, ya es. Pasa. Ya pasa, ¿no? Pero, este, pero, ¿cómo, o sea, de repente, si no existe algo en tu cabeza, cómo le haces para que ellos prevengan sin meterlos en ese rollo? Claro, mira, eso está padrísimo, porque, recordemos, ¿cómo vamos a hacer de nuestros hijos personas seguras y exitosas el día de mañana sin sembrar miedo? Si tú como papá o tú como mamá en este rubro o en cualquier otro de la vida de los niños les siembras miedo, el miedo es generador de pausa. Exacto. El miedo es generador de bloqueo, el miedo es lo peor que puede ocurrir porque la gente no hace por temor a, por miedo a, entonces no sembrar miedos, más bien cambiamos la forma de decir las cosas y es una plática. Oye, fíjate que tal vez sea una mentira, pero es una manera de llegar a los hijos, fíjate que fulanito de tal en el trabajo o la vecina o la prima le pasó esto y esto y esto. Y yo no quisiera que tú te vieras un día en esa situación, si algo llega a pasar, por favor, dime. Ajá. Y tampoco siembras el miedo de, fíjate que te esté viendo decentemente, este, fíjate que no te toque, ¿no? Porque después tú haces propiamente a los niños muy morbosos. Claro. Y entonces te encuentras con niños que son así como intocables, ¿no? Todos, además de propios. O sea, cualquier toquecito ya lo ven así. Ajá, y ¿por qué me tocas? Y ¿por qué me pegas? Y mi papá me dijo que nadie me puede pegar y yo no hablo con extraños y no hagamos a nuestros hijos inseguros. Exacto. O sea, hazlos independientes para la vida y seguros de sí mismo a través de comunicarte con ellos sanamente. Exacto. Fíjate que, bueno, cuando yo pensé en este tema, José María, lo vi como en el punto de en qué los entretenemos y dónde se tienen que quedar, ¿no? O sea, pero no me fui tan atrás como nos estamos yendo en cosas que muchas veces no tomamos en cuenta. A lo mejor hay una situación que de repente, a mí en lo particular me pasa, yo no sé si sea algo personal o sea de mucha gente. Hay situaciones que de repente te digo, a mí, no, no pasan por mi cabeza como que no... ¿Lo consideras? Ajá, no creo que exista. A lo mejor ahora que dicen que en Monterrey que la situación está súper difícil y que la gente va en su coche y de repente hay cruce de balas, es algo que a mí se me hace irreal, por ejemplo. Entonces, puedo a lo mejor suponer que hay muchas cosas que, o sea, que no existen en mi idea de vida, pero no por eso van a dejar de existir en el mundo real. Claro. Entonces, esto que nos estás poniendo a concientizar, efectivamente, yo creo que, híjole, para algo, yo siempre digo, para algo pasan las cosas y para algo estamos tocando este tema. Si nosotros abrimos los ojos y empezamos a cuidar esos pequeños detalles, vamos a poder evitar, llámese de todo, accidentes... Secuestros. Secuestros, violaciones, incluso hasta problemas con tu familia, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando te hacen favor de cuidar a un hijo y las cosas no son de determinada manera, bueno, no sé si alguna vez has escuchado que va la amiga a recoger a los hijos a la escuela o alguien te hace el favor y tiene un accidente y sucede una desgracia, de repente, o sea, ya la amiga que te estaba haciendo un favor, deja de ser tu amiga para toda la vida, ¿no? Entonces, digo, todo esto a veces no lo consideramos, José María. Sí, sí, es cierto. Fíjate que esto que dices es bien importante, ¿no? Porque no todos los miedos que tengo en mi cabeza pasan y hay otros riesgos que corro que ni siquiera me estoy imaginando. Exacto. Entonces, la idea no es vivir con miedo, la idea es vivir tomando precauciones, ¿no? Bueno, sobre todo, pues tu papá o mamá ya estás en posición por conciencia moral, porque te das más cuenta de las cosas, ¿no? Simplemente estás en otro momento de la vida de decir, bueno, ¿qué riesgos corre mi hijo? Este y este y este y este. Pero yo siempre invito a los papás a ser un poco clavados en el sentido de considerar todas las opciones. Porque este ejemplo que tú me acabas de poner ahorita del accidente del auto es súper común, ¿eh? Sí. Que de pronto, este, fulanita de tal te hace favor, porque realmente te hace favor de cuidar a los hijos, tienen un accidente y Dios no lo quiera, fallece alguno de tus hijos, ¿no? Y de pronto tú te pones en contra de la persona. Entonces, sí considerar todas las opciones porque todo es un riesgo. Si tú estás mandando a tus hijos de viaje, como esto que comentábamos, ¿no? Al principio del programa. Si los mandas de viaje, si los mandas de intercambio, si los mandas con la vecina. Este, también me tocó un caso de que explotó un boiler en una casa y había ahí unos niños que eran vecinos y uno tuvo un accidente, ¿no? Entonces, considerar todo. Estar en la calle es un riesgo. La vida misma es un riesgo. Claro, de hecho, si los dejas solos en tu casa, también corren un riesgo, ¿no? Sí. También tengo por ahí otro caso de unos chiquitines que estaban solos. El mayorcito, muy autónomo, dijo, bueno, yo sí sé hacer de comer, prendió la estufa, no pasó nada. Puso aceite, se hizo unos huevos y se le cae el aceite en las piernas, ¿no? Y se quema las piernas. Entonces, todo es un riesgo, pero la idea no es el miedo. La idea es tomar la precaución y hacer a los niños muy independientes. Claro, y mucha conciencia, José María. De hecho, hace reto que decía, los niños, de verdad, no son tontos. Claro que nos entienden, claro que si nosotros dejamos la disposición o si, porque hay niños traviesos también, si sabes que va a haber el riesgo de que van a abrir la llave a la estufa, cierra el gas. O sea, como dices tú, tener la precaución de, ¿para qué me quedo pensando de, ay, ojalá no vaya a prender la estufa? Con el miedo, claro. Si puedo ir y bloquear la llave del gas, ¿no? Si sabes que fulanita de tal, por ejemplo, goza de abrirte la bolsa y sacarte el dinero, ¿qué tienes que hacer tú como papá o mamá o el escondite donde guardas tus cosas? Llevártelo. Si tienes una nena de tres años que se tiene que quedar sola en casa, tomar todas las precauciones. De entrada, recoge chivitas que estén en las mesas. Claro, que se pueda. Se pueda tragar o estas cosas que van en los refris, los imanes o cualquier cosa pequeña que pueda ingerir, quítalo. Entonces, tú considerar todas las opciones y tener mucha confianza, porque tampoco es que puedas ser omnipresente y estar en tu casa y en el trabajo. Y en el trabajo, claro. No, tú toma todas las precauciones. Acude a la gente responsable, siempre. Si tú de por sí sabes que en casa de la vecina, por ejemplo, uno de los hijos de tu vecina es drogadicto, no mandes a tus hijos para allá. Claro. Acude con gente responsable, con gente que tenga moral, que tenga ética y después confía. No puedes vivir tampoco con miedo todo el tiempo, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que dices, ¿no? Esa comunicación, ese estar ahora, bueno, también yo no soy mucho de tecnología, pero bueno, de repente ahí los niños de cuatro o cinco años te hablan perfectamente, sacan una llamada celular, ¿no? Entonces, bueno, darle la herramienta si ves que estás en peligro, comunícate con el teléfono en la casa, dejarles los datos y todo esto, ¿no? Sí, incluso hacer que te los repitan. Los niños, y como dije hace rato, todo este asunto que te lleva a la gimnasia cerebral, el cálculo mental, la repetición de números telefónicos, direcciones, prácticalo con tus hijos, eso no está de más, no porque en la escuela memoricen quiere decir que memorizar es malo o es desagradable, porque tú se lo vas a intercambiar por un valor. Le vas a enseñar al niño que te diga cuál es su dirección, cómo se llama papá, cómo se llama mamá, en qué trabaja cada uno, qué teléfono tiene y quién eres tú. ¿Por qué? Porque si se llega a perder... ¿Y quién es tu papá? Pues mi papá. Don Beto, ¿no? O mi papá, porque luego ni el nombre propio se sabe, con apellidos, ¿no? Pues mi papá. ¿Y dónde vives? En mi casa. Híjole, ¿y cómo te entrego, no? Y a veces, porque a mí me ha tocado, a mí personalmente no, pero conozco el caso de una persona que sí se encontró un niño y dijo, ¿y cómo le hago? Porque tú le preguntabas al niño y no sabía nada, ¿no? ¿Y dónde vives? No sé. ¿Y te sabes tu teléfono? No. ¿Y con quién venías? ¿Con mi mamá? ¿Y dónde está? No sé. Entonces, adiestra a tus hijos mentalmente para que se aprendan lo básico. El nombre de ellos, el nombre de ustedes, la dirección y el teléfono, eso es básico, básico. Exacto, y de verdad, todas estas sugerencias que nos está haciendo José María nos van a servir de mucho. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos.